Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, espero que hayan pasado un feliz Valentine's Day, Día de los enamorados, que hayan disfrutado, comido muchos chocolates, pero eso sí, hoy bien juiciosos. Por si tienen esos ataques de ansiedad, recuerden que hice un vídeo sobre los Choconana Muffins, aquí les voy a dejar el link en ahí o abajito para que los intenten y los disfruten. Ya hablando sobre el vídeo de hoy, vamos a hablar sobre el cuidado de la piel, qué tipo de piel tienes, qué productos te recomiendo, tanto de día como de noche, les voy a dejar el paso a paso, así que empecemos. Un buen cuidado de la piel, comienza con una buena limpieza, tanto de día como de noche, recuerden que cada tipo de piel tiene requerimientos distintos, por ejemplo, si tu piel es seca, yo les recomiendo un jabón mucho más suave, que no contenga alcohol, yo les traigo aquí este de Fresh, que se llama Soy Face Cleanser, sirve también para personas con acné y que tienen la piel seca, para que no se irriten tan fácil. Por otro lado, si tiendes a brotarte, yo te recomiendo que busques jabones que tengan Benzol Peroxide, con un mínimo de 2%. Yo traigo este de Neutrogena Rapid Clear, tiene 10%, y aunque mi piel es sensible, la verdad no me ha resecado para nada, por lo contrario, ha hecho muy bien su trabajo. Y si tu piel no reacciona muy bien el Benzol Peroxide, te recomiendo que busques uno que diga ácido saliálico, que este también trata muy bien el acné, yo les traigo este de Murad Clarify Cleanser, sirve y no te va a irritar mucho. En las noches, yo siempre busco que un jabón sea mucho más suave que el de la mañana, tengo este Derma E Purify Gel, la verdad me desintoxifica la piel, es muy bueno y muy natural. Yo complemento mi limpieza con estos panitos húmedos, cuando estoy maquillada, son muy naturales, tienen aloe vera, té verde, no son para nada grasosos y no te dejan pegajosos. Y luego utilizo este aparatico, aquí les voy a dejar donde lo compré, el precio es un poco alto, pero la verdad vale la pena, sirve para todo tipo de piel, es muy suave y limpia a fondo nuestros poros. Y si tu piel es normal y no estás buscando algo en específico, yo te recomiendo este de Dermalogical, lo puedes usar tanto en la mañana como en la noche. Un tónico es el que equilibra el pH en nuestra piel y ayuda a reducir la apariencia de los poros. A la hora de comprar un tónico, yo les recomiendo mucho que no contenga alcohol. Como les dije anteriormente, esto reseca mucho nuestra piel. Yo tengo este de Taylor's, creo que se pronuncia así, es libre de alcohol y fragancias, porque la verdad las fragancias a veces nos irritan mucho más. Lo que yo hago es que me lo aplico con estos algodoncitos para no utilizar las manos, ya que tienen muchas bacterias y pues nos acabamos de lavar la cara. Ya saben, a la hora de usar un tónico, traten de que no tenga ni alcohol ni fragancias y si quieren ácido glicórico, que esto va a ayudar a suavizar la piel y con el tiempo que se vea mucho más radiante. No creas que porque tienes piel grasa no necesitas una buena crema mectante, por el contrario, una piel bien hidratada produce menos grasa. Yo aquí les voy a dar mis recomendadas de día y de noche, pero ustedes pueden usar la misma si quieren. Para la mañana yo trato de buscarme una crema que tenga SPF o protector solar. Les traigo esta de número 7, se llama Beautiful Skin, sirve mucho, hidrata, tiene aroma pero es 100% natural, entonces no irrita nuestra piel. También tengo estas dos de Murat, una tiene SPF y controla el aceite en la cara y la otra simplemente hidrata. Para las noches también les traigo esta de número 7, igual como les dije, tiene aroma pero es natural, entonces no nos va a hacer daño. Y tengo esta otra de Body Mary, la verdad no es una crema muy reconocida, pero la vi en una youtuber y la probé y la verdad me ha servido mucho. Tiene vitamina C e hidrata nuestra piel. Si por ejemplo tú no utilizas SPF en las cremas humectantes, trata de aplicarte el protector solar antes de la crema para que nos protejamos. Y en el paso número 4 me parece que es muy personal, depende de los requerimientos diarios de cada persona. Por ejemplo, si te sale un barrito o una espinilla, les traigo este producto que se llama Terminator 10. Yo no sigo las instrucciones que dice aquí, que es aplicárselo varias veces en el día, porque siento que es muy fuerte y me va a irritar. Lo que yo hago es que dos noches seguidas me lo aplico, la verdad disminuye mucho la hinchazón del barrito, de la espinilla, saben que no es un producto milagroso, pero sirve. Y si tienes la piel un día más seca o quieres hidratarte un poco más, yo les recomiendo que usen aceites naturales o como este otro de Bio Oil, que sirve para estrías, sirve para marcas en la piel, manchas. Igual saben que todo es un proceso, deben aplicárselo diario o por periodos intermitentes, ya sea una semana sí o una semana no. De igual manera les traigo este de jojoba o pueden usar el de argán. No los va a brotar la piel, antes por el contrario los va a hidratar muchísimo. Saben que es bueno que nos esfoliemos para sacar todas esas impurezas de nuestra piel. Yo utilizo este de Sun Eves que es como de durazno. Por favor traten de hacerlo solamente de una vez a la semana o dos, no siempre porque vamos a hacer eso un daño en la piel y vamos a producirnos mucha más grasa. Bueno, estos fueron mis productos recomendados para el cuidado de la piel. Espero que el paso a paso que les di les sirva de guía para que lo intenten en sus casas. Saben que me pueden seguir en mis redes sociales como MejiDips y nos vemos hasta la próxima. Chao.